Amigos, soy el Mike, esta vez me encuentro en Puerto Vallarta Así que acompáñenme en esta bonita travesía, mejor dicho Estoy un poco nervioso porque ahora me tocó andar solo en mi viaje Pero miren nada más, qué bonito se ve todo esto Vamos a dar una vuelta por el malecón, chicos, a ver qué nos topamos Acompáñenme en esta aventura Vámonos Pues empezamos con el recorrido, chicos, del malecón de Puerto Vallarta Miren nada más, qué bonito se ve Me tocó, hoy es 2 de noviembre, es Día de Muertos Y en el hotel donde estaba, me acaban de decir Que hay, este, hicieron la catrina más grande del mundo Que mide alrededor de 14 metros Y Mr. Frogs Señor Frogs, perdónenme Y dicen, hay muchas esculturas donde puedes tomar fotos Vamos a caminar por acá Ah, ok, les comentaba la catrina Que es la más grande del mundo Con 14 metros Y estaba compitiendo junto con la de Veracruz Pero el detalle aquí es que Veracruz la hizo Y era más grande que la de aquí de Puerto Vallarta El detalle es que Veracruz no, este, miren nada más Veracruz no registró, no hizo el registro para tomarla en cuenta Y al parecer hoy por la noche va a ser el, este, la toma para ver si es la más grande del mundo Con 14 metros de altura Pero pues no voy a estar para ver eso Así que Pues Si Si lo pueden ver por las noticias Pues ahí lo checan Porque pues lamentablemente mi vuelo sale más temprano No sé a qué horas vaya a ser ese Ese asunto de la catrina Eh, pero Pues me hubiera gustado haberme quedado Pero no se va a poder Porque mi vuelo sale a las 7 Y eso creo que lo van a hacer como a las 8 Ah, el chiste es que como quiera que andamos Dando la vuelta Trayéndoles videos a ustedes para que disfruten Gracias a todos los que se están suscribiendo La verdad me alegra mucho ver como van subiendo esos números en suscriptores Y me, me da mucho gusto los comentarios que me hacen respecto al canal A los videos de Viajando con el Mike Que les gustan Gracias, la verdad Agradezco mucho Perdonenme Agradezco mucho todo eso Que, que se den el tiempo Miren ahí hay otro stop Que se den el tiempo de verlos De disfrutarlos Así como yo Que a veces Decimos puras tonterías Mis compañeros cuando ando con alguien Y yo pues Nos agarramos a decir puras tonterías Pero la verdad Se agradecen los comentarios buenos Los malos también Porque pues ha habido comentarios malos Pero Al final de cuentas pues todo es este Constructivo pues Y pues Se les agradece mucho Todos los Los comentarios Tanto buenos como negativos Les agradezco mucho a las personas Que se están suscribiendo Suscríbanse Denle like Compartan para que más gente nos conozca Y podamos llegar a más personas Y para tratar de hacer más videos como este Porque Pues la verdad vamos empezando O sea Somos Soy Es un canal chiquito Pero La verdad que los videos los hago Miren que bonita Estatua La verdad que los videos los hago Con mucho cariño Para que los vean Digo Más que Para ganar dinero de ellos Es como que Para mí es un hobby Yo realmente No vengo de vacaciones No vengo a la playa No vengo a disfrutar Como Como otras personas Yo vengo por trabajo La mayoría de mis De mis este Estancias en En diferentes Estados son Y países en estados Son de De trabajo Pero pues me doy la La chancita De De recorrer Y de mostrarles Un poquito De lo que veo Mira Un poquito De lo que veo Y un poquito De lo que De lo que es Parte de nuestro México Y De sus Diferentes atractivos Que tiene Porque pues Al final de cuentas Son atractivos Mexicanos Y pues Que puedan ver Ustedes más de cerca Y sin tanta producción Como es realmente La cosa Pues A mí Me gusta mucho Mira aquí está Almandala Que creo que Está adornado Para Halloween Que ya fue Halloween Fue ayer Pero lamentablemente No pude salir Porque tuve mucho Trabajo Pero hoy Grabé unas cositas Allí Venga que ahorita Se está Grabé unas cositas Este Para que Para que las vean Y Se me hace Que se las voy a subir Aquí también Unos pedacitos De los videos De anoche Cuando anduvieron Los niños pidiendo Halloween Y así Pues la verdad Eran puros niños Eran más niños Que Gente Adulta Pidiendo dulces Y aparte Que salían El malecón O sea Miren Un chango Muy bien Que bonito Es aquí Restaurante Se ve muy bonito Allá adentro La vaquita Aquí estuvieron Los de Acapulco La vaquita Bueno Sigamos caminando Vamos a recorrer Aquí tenemos Restaurantes De todo tipo Chicos Aquí no Este es un tour Por Por el Por el malecón De Vallarta Estos Estos son como Ay Como se llaman Como Sillas Ay no Pero tienen otro nombre Tronos En Guadalajara Vi unos Que eran parecidos Pulpo Allá hay un delfín Allá está otro pulpo Están algo raros Pero se ven muy padres Mira Tierra Huishol Imagino que hoy voy a venir A comprar mis Mis recuerditos Porque me pidieron Unos llaveros Y me pidieron Otras cosillas Este Pero pues Seguimos Seguimos La verdad es que El clima está agradable El aire está muy fresco El sol No se siente muy caliente Pero Espero no quemarme Porque no me puse Este No me puse bloqueador Mira Este Dice Nico Sushi Bar Aquí hay Oasis Bay Restaurant Bar Hay varias cosas Las que pueden disfrutar Mira Me imagino que Ha de ser un hotel O algo así Un montón de Gringos Mira Que bonito sería esto Mira No sé Vamos a ver Cómo se llama Se llama En busca de la razón Mira Está una escalera Y hay dos figuritas Allá arriba Se ve muy bonita Uy Casi me da Me da raya Bueno Ah Les están tomando La foto En la calabaza Digo en la calavera Pendejo Es calavera Mira Qué padre está O sea Yo no me quiero atravesar Así que me voy a dar la vuelta Pero miren nada más Qué bonita calavera Y allá tenemos otras Pero Esta es Una de las que están aquí Pero les están explicando Algo aquí No sé De que Quédense juntos No se muevan Si se mueven Se pierden Y se los roban Y no sé qué más les hacen Y que Este Si son vuelitos Que no se junten Con las quejitas Porque Los quieren solamente Para el dinero Algo así Entendí La verdad El inglés No se me da mucho Pero Pues Ahí les traduzco Lo que puedo Ay acá está la otra Pero bueno Me regreso Y luego ya la tomo Miren nada más Qué bonito está el mar Miren La verdad es que Aquí A comparación de Mazatran No le pide nada Está mucho más bonito Hasta ahorita Me ha gustado más Puerto Vallarta Que Mazatran Bueno es que En Mazatran También nada más Estuve un día Así que Bueno fue como que La gran cosa Pero miren Y el niño diciendo Que México Con China No sé qué cosas Pero miren Vámonos Para acá hay más De hecho allá Se ven las Catrinas Miren Aquí es donde Se empieza a juntar La gente Pero En pleno 2 de noviembre Chicos O sea Nos vamos haciendo videos Me tocó suerte Me tocó Día de muertos Miren nada más esto Las fotos las tomamos Al último Ahorita estamos grabando Y estamos haciéndoles el recorrido Por el malecón De Puerto Vallarta Chicos Suscríbanse Denle like Nombre Ya la vi Qué bonita Esto sí está precioso Chicos Se van a ir de chichis Cuando la vean Ahorita la van a ver Les voy a seguir mostrando Las calaveras Pero ahorita van a ver Qué hermosa se ve O sea Veracruz se quedó Pendejo Al lado de lo que estoy viendo ahorita La verdad La verdad Mira aquí tenemos Unas calaveras más Miren nada más Aquí hay otra estatua Ya están preparando todo Para el evento de la noche Creo La verdad No voy a poder estar Me hubiera gustado Haber estado aquí Para ver La La premiación O bueno El El galardón La Catrina más grande Pero pues no voy a estar Miren Aquí se los voy a mostrar Y ahorita vamos a ir para allá Porque ya vi que está todo hermoso Pero miren Nada más Lo que hay aquí Señoras y señores Miren nada más Más de 14 metros Pero esto está Hermoso Está súper bonita Miren nada más Miren tú O sea Ahí se ve una persona O miren nada más 14 metros Tiene altura La verdad Está súper grande Muy bonita Ya vi la de Veracruz Les voy a poner una foto Aquí un ladito Para que la vean La verdad No le piden nada Esta está súper Súper hermosa Miren aquí tenemos Más calaveras Miren Universidad Ah Hicieron cada quien Hizo las suyas Miren 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 Allá está Si se alcanza a ver El de la de Marriott Miren nada más No, 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 no Esto es otra cosa Miren Ahí se ve Déjame ir para acá Miren nada más Ahora Está súper grande Súper bonita Aquí tenemos más Aquí está la de Frida Kahlo No le ponen el gran angular Para que vean los detalles Miren nada más Miren Seguimos caminando Vicente Fernández Aquí está Gran angular Para que la vean completa Miren Caballo Esta está muy bonita Vamos a seguir dando vuelta Por acá Miren nada más La que tenemos De este lado Ay, perdón Miren Western The Westin Resort and Spa Aquí está Miren esta nada más Qué bonita se ve La de Grand Marinas Grand Marimath Miren Son escape Son escape Miren 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 nada más Esto Hayat Siva Ay, estos hoteles A mí me encantan Miren nada más Gabby's restaurant bar Miren nada más No, hombre Me vine en la mejor temporada Que pueda ver Un cocodrilo Una tortuga Otra calavera Será tritón Y la sirenita Una calaverita de Estados Unidos Ahorita la vamos a ver Miren acá está otra No, no, no Qué bonito está esto En serio Me tocó Una de los días Uno de los mejores días Para venir Miren nada más Miren esto Miren nada más Esta es Acuaventuras Miren 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 nada más Están súper bonitas Esta es de Secrets Vaya harta beija Harta beija i'm looking at the pants there there's the dreams and secrets yeah that's michael jackson la de elvis he might be elvis and here we have the union of owners of urban businesses no 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 marlin here we have England Inglaterra this is the Grand Neon Party here we have another let's go the Beatles miren nada más que bonita se ve es que la gente se queda parada ahí en lugar de caminar o verlas desde atrás miren que bonito mucho miren acá están los Beatles sigamos caminando festival del día de muertos pues con razón me tocó lo bueno no 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 lo mejor tropicana miren esto nada más vamos a correr para acá para que vean mira esto se ve muy padre no con gran angular para que se vea bien miren nada más no 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 chicos esto está súper padre aquí están las letras pero la verdad no se pueden ni siquiera tomar la foto en las letras porque hay un montonal de gente miren nada más miren nada más acá tenemos otras miren la de Canadá acá tenemos la representación de Canadá un oso miren nada más aquí tenemos a Real Policía Montada de Canadá 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 la de un oso miren acá hay otra una grande miren aquí ahorita vamos a ir por aquel lado para ver cómo se ve pero está muy grande Alemania miren 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 ahorita se los tomamos también miren miren que padre tenemos a España tenemos una vaca un cocodrilo esta viene siendo España creo que también sí un lobo marino más cocodrilos y acá hay otra Catrina miren Hospital Joya miren nada más acá tenemos otra otra miren miren vamos a yo así ya no sé ni para dónde hacerme aquí hay unos caballitos que se ven muy padres están trepados los huercos fueron niños acá entiendo porque cada que llevo huercos les da risa allá creo que es como un restaurante algo así pero vamos a caminar por acá porque acá hay unos altares de muertos vamos a darle un recorrido así rápido y creo perdón que aquella es la basílica no sé no sé vamos a caminar vamos aquí vamos como como vil turista pues porque no somos de acá así que vamos a seguir caminando mira acá están los altares es una placita está muy bonita la plaza de acá vamos a seguir caminando porque quiero que vean el kiosco que se ve muy bonito miren nada más qué bonita plaza si alguien sabe cuál es esta plaza o es de acá de puerto vallarta que me diga cómo es cómo se llama esta plaza porque no veo ningún letrerito la verdad es la primera vez que vengo miren nada más hay un altar hacia adentro estas son nuestras miren nada más estas son nuestras ay cómo se llaman nuestras raíces chicos es que se me fue el nombre se los juro está muy bonito sigamos caminando acá les he enseñado a los gringos qué es lo que tienen que hacer dónde tienen que terminar que no se vayan para ningún lado porque se los pueden robar mira aquí tenemos más este altares miren nada más no este vídeo va a quedar increíble chicos la verdad miren nada más así es como se vive el día de muertos en puerto vallarta me tocó suerte de estar de este lado así que vamos a continuar vamos a seguir viendo miren en memoria de todas nuestras víctimas de feminicidio y desaparición forzada miren nada más chicos están súper bonitos están súper bonitos miren 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 y creo que esta es la basílica vamos a la basílica y luego seguimos viendo los los altares bueno ya me atravesé me valió queso miren nada más que bonito se ve tengo que ir porque tengo que tomar fotos miren nada más que bonito se ve esto para acá y para allá allá, ahí está el semáforo y vámonos a caminar sigamos caminando la ventaja es que yo no ando con ningún guía turístico ando yo solito por mi parte caminando aquí hay muchas cosas miren nada más se ve que todo está súper barato sigamos caminando miren nada más qué bonita se ve esta pobre la lava la verdad mucha gente hay mucho extranjero que andan aquí pues la gente feamente se quieren se quieren este aprovechar de eso miren vamos a entrar a la iglesia espero que no se vaya a caer miren nada más qué bonito vitral miren nada más esta es la basílica de Puerto Vallarta listo ya vámonos porque no me gusta estar mucho en estos lugares o sea está bien padre no soy católico pero le doy oportunidad a la gente que realmente quédate o sin no soy jugando vamos a seguir con el tour chicos de día de muertos en Puerto Vallarta Vamos Bueno, aquí está aglomerado de gente Porque hay muchos grupos De turistas Pero pues nosotros andamos En la calle como si nada Y andamos caminando por nuestra cuenta Antes de que salga el vuelo Por eso me quise venir un rato a dar la vuelta Este Y a disfrutar Y a llevar los recuerditos para Perdón Para la familia y así Y ya nada más Pues vámonos Sigamos con el recorrido De los altares Mírenlos, allá vamos Hasta el rojo, perfecto Caminemos Miren que bonita se ve esa calle Un caracol La caracola mágica Sigamos, miren nada más Que bonito se ve esto A la reina Isabel Que sepa cual Miren que bonito se ve este Miren Ay, me ando cayendo Día de muertos Día de muertos Y este también está muy bonito Vamos a dar por acá Para regresar al malecón La verdad está muy bonito Chicos, me tocó un buen día Para venir a dar una vuelta Por el malecón Digo, es mi último día En Puerto Vallarta Pero lo estoy disfrutando Como no tienen una idea Está hermosísimo Vengan Disfruten La verdad Entre Puerto Vallarta Y Mazatlán Puerto Vallarta Me ha ganado La verdad Está muchísimo mejor Y está más bonito La verdad Tiene muchas cosas Muy bonitas Miren Aquí llegamos al malecón Chicos Otra vez Acá hay más altares Vamos a darle para acá Miren, ahí están Y allá se alcanza a ver Al fondo de la Catrina Mira Allá está De qué lado Vamos a seguir caminando Y ahorita nos integramos Otra vez al malecón Y Espero que Les esté gustando Este video Miren 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 Petrolinares Ya le dimos La vuelta A los altares Chicos Ahora vamos a atravesar La calle Ya llegas Regresamos a la plaza Donde Donde Iniciamos Vamos a ir para allá A ver Qué más vemos Y Cruzar calle Cruzar calle Corre Forest Miren nada más Ese que está así Todo tatuado Dios Pero bueno No vengo en plan de conquista Así que Sigamos viéndolas Catrinas Un Teatro Teatro al aire libre Que pues Por las razones No está usado No se está usando ahorita Seguimos caminando Por el malecón Chicos Miren De aquel lado Ahorita Ahorita se ve la Miren nada más Qué bonita vista Voy a quitar el gran angular Para que se vea un poquito mejor Ahí está Miren No 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 Este video Es sin pausas Para que Admiren todo lo que yo estoy viendo Miren allá está la Catrina ¿Ya vieron? Está Grandísima Y está hermosísima La verdad Se lucieron Al hacer todo esto Aquí en Puerto Vallarta Está muy bonito La verdad Mis respetos Para ellos Está muy 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 padre Y vamos a La A seguir caminando Por acá No sé qué más haya Digo El malecón todavía sigue No sé qué tan largo sea Es la primera vez Que Que vengo a A recorrerlo Museo Naval Ah mira Ahí hay un museo naval Esta es una Estatua de delfines Vamos a caminar Tantito por allá A ver qué Qué vemos Creo que se fue El charro Que estaba en esa Perdón En ese En esa Este Silla Perdón Se me fue el avión Por estar viendo Otras cosas Pero miren Chicos No no Vengan a Puerto Vallarta En serio Vengan a Puerto Vallarta No se van a arrepentir Está hermoso Ya empezamos Con el ceviche Camarón Pescado Lástima que yo no puedo Comer esas cosas Porque si las como Me hacen daño Y me puedo enfermar Pero Si ustedes tienen Panza de fierro Yo la tenía antes Pero por unos camarones Que me comí En Qué bonita Esta Bailarines de Vallarta Se llama Unos camarones Que me comí En Mexicali Me dio una tifoidea Que No, no, no No tienes idea Me fue como en la feria La verdad Me fue muy mal Y desde entonces Ya no puedo Comer mariscos En la calle Tengo que estar cuidando Mucho Qué es lo que como En la calle O sea En restaurantes Así no pasa nada Pero en la calle Si necesito Ir vigilando Qué es lo que como Miren nada más Pues ya de este lado El malecón Es más tranquilo Si venden como quiera Cositas Está como que Esta es la zona Donde hay No sé si sean hoteles O departamentos Pero Es como que más tranquilo Más a gusto Igual no te ponen Mucho gorro O sea Los vendedores No son como que Te dejan ver Te dejan Este Checar Todo El El business Que hay por acá Miren Muchas Muchas playeras Muchas Este Muchas cositas Por ver Seguimos caminando Por el malecón ¿Quién es ese hombre? Pero son los más Sangrones Nada se crean Ni siquiera lo conozco ¿Quién sabe quién será? Miren Seguimos caminando Cuarcitos Piedras Ay Hablando de piedritas Me encargaron unas piedritas Pero Se me hace que Hasta las veo Hasta después Ahorita vamos a seguir Disfrutando Síganse suscribiendo Chicos Denle like Compartan Para que esto Llegue a más Gente Y Gracias a los que Se han suscrito A los que Siguen viendo los videos Gracias Se los agradezco Gracias por los comentarios Otra vez Como se los dije Al principio del video Gracias por todo eso La verdad Me emociona Ver como están subiendo Los suscriptores Porque sé que Más gente está viendo Los videos Y que les están gustando La verdad Yo los hago Con cariño Los hago sin La intención De querer cobrar Dinero por esto Porque pues realmente Como se los dije Yo solamente salgo A pasearme A divertirme Y pues a A A llevarles un poquito De De lo que veo De 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 las partes A las que estoy De las partes En las que ando Y pues Es eso chicos Es eso Simplemente es eso Solamente quiero mostrarles Un poquito De México Y de los lugares A los que A los que voy Y espero que Que les guste Y que se diviertan Y Y ya O sea Que más les puedo decir Les agradezco infinitamente Las Las reacciones Y todo lo que Han tenido A A mis videos Se los agradezco Miren que bonito Es como un río Es como un río Es como un mirador Pero bueno Seguimos caminando Ya Creo que Para acá Ya es la zona Hotelera Que para acá Como que No va a haber Tanto Tanto Por ver Porque pues Ya empieza Lo que son Los hoteles Las Las playas Privadas Creo que el malecón Aquí termina Digo No estoy seguro Porque no he venido La primera vez Cuando por acá Pero Creo que si es la Por aquí Es por donde termina Sí Y acá empieza La playita Sí Miren Ay Qué rico Estar tirado Ahí Aplastado Sí Miren Aquí ya empieza La La playa Y ahí están Los hoteles Así que Aquí solamente Vamos a llegar Aquí Al malecón Sí Porque ya Para allá Ya es Playa De Son hoteles Y la verdad Lo bonito Está este lado Miren Nada más Chicos Pues Espero que se hayan Divertido Que se la hayan Pasado Padre Yo la verdad No tenía idea Que fuera así El malecón No pensé Que fuera Estar así Miren Tienen candados Donde Este Hacen el juramento De amor Miren nada más Anda Ya vi Sí Ya lo vi Todavía sigue el malecón Para aquel lado Pero la verdad No me quiero atravesar Por ahí Pero sí he visto Ahí es donde se tomaron Los de Acapulco Y a la foto Pero Ya no voy para allá No creo que haya Nada interesante Pero Aparte que ya Duramos 35 minutos Miren nada más O vamos A ver qué hay Vamos a ver qué hay pues Ya que andamos en la marcha Miren nada más Venta de cocteles Y ostras Y no sé qué más Vamos a ver Si nos dicen No se puede pasar Pues no pasamos Pero Vamos a ir de chileros Todavía no me despido Chicos Aquí seguimos Vamos a caminar Pues para que se ve más bonito Pues obviamente Porque son las playas De los hoteles Pues debe de tener Más cuidado De estar más bonito Todo La presentación Bla 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 Espero no quemarme mucho Raza Porque Traigo Mangas cortas Pero Seguimos en la caminada No sé cuánto hemos caminado Ya tenemos 36 minutos grabando Desde que empecé a grabar No he cortado Salvo Nada más la presentación Pero Pero Pues miren Tortuga Nesting Ok Aquí es área para pescar Y aparte pues Es área de De las tortugas Creo que aquí vienen A desovar Miren Ay aquí se siente bien Fresquecito Molino de agua Private residence Residencias privadas Es lo que les digo Acá es como que más privado Todo Acá está más Nice Es más bonito Sigamos 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 Viejo Vallarta Estamos en Viejo Vallarta Según esto No sé Vamos a caminar Sigamos viendo Lo que sí es que Gracias Lo que sí es que Hay mucho Mucho gringo Acá Mira Miren qué bonito está Oigan Si está bonito Por acá Yo pensé Que iba a estar Algo así Pero no Está muy nice Es que aquí es donde Están todos los departamentos Y los condominios Y no sé qué tantas cosas Hay por acá Que están bonitas Miren Seguimos en la caminata Chicos Sí No Sí De plano No Mazatlán No Ya Vallarta Se convierte En uno de mis favoritos Y espérense Vamos a ir a Cancún Y en Cancún Vamos a ver Qué tal está Ay Se me durmió la mano Chicos Perdón Por mi dedo Se me durmió la mano Es que ya Tenemos rato Con la mano Así Bueno Seguimos Vénganse a comer La langosta loca La langosta loca Chicos Ya saben Ríense del estrés Y vénganse a comer Para acá The red onion La cebolla roja Restaurant Vamos a ir caminando Para acá es como que más restaurantes Como que todo está más Serranos Smith House Smith House Ay Qué bonita plaza Están destruyendo un hotel allá Pero bueno Miren nada más Todo lo que se pueden encontrar Lentes Sombrillas Cuarsos Cuarsos Mira Vamos a darle por aquí A ver a dónde vamos a parar Sigamos caminando Vamos a dar la playeta Ah sí Justo para acá veníamos Ya vimos allá Este es nuestro objetivo Chicos Ahora Sigamos caminando Dios Pero bueno Me merezco unas birrias Bien heladas Pero Me las voy a tomar Ya cuando estoy en el aeropuerto Ahorita no No quiero tomar nada aquí Porque Quiero llegar todavía Al hotel por mi Por mi maleta Miren qué bonito Pero Vamos a ver el mar La playa Disfrutar Mucho gringo Ya menos llegamos Ya menos llegamos Ya menos llegamos Chicos No desespere Miren nada más Miren nada más Miren nada más Ay chicos Perdón si ya no hablo mucho Pero Es que sí está cansada La La caminata Ya llevo 40 minutos caminando Y nada Hay otra Catrina Y no me traje mi short Miren Ando en pantalón O sea no traigo ni el short Ando nada más Con planera de De manga corta Pero Y en tenis Mira O sea Pero ahí está Ahí está Ya menos llegamos Ya menos llegamos Miren nada más Ponte Sabe Aquí hay muchas Ay perdón 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 Ahorita vamos a caminar Bueno, voy a ir caminando por allá Para ver qué más encuentro Mira, llegamos a donde Queríamos llegar Ahorita les muestro una toma De todo lo que se recorrió Espero que les haya gustado el video Ahora sí Compartan, suscríbanse, denle like Comenten todo lo que quieran Todo lo que les gusta Lo que no les gusta Miren, allá traen a uno arriba Voy en la pendeja No voy a creer Miren nada más, chicos No, 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 esto es otro pedo En serio, me faltaron días Para poder disfrutar de todo esto Pero Se disfrutó La verdad me la pasé increíble estos días que estuve aquí Gracias al hotel Por las atenciones en las que me quedé Me quedé en el Nima Nima Bay de Puerto Vallarta Miren nada más Miren nada más La verdad es que Sin palabras Me quedo anonadado Mira ya están bajando al vato de él Vamos a ver encima de quien cae Perdón Miren O sea No, 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 no Esta es otra cosa La verdad La verdad Esto es otra cosa Qué bonito sea esto Ahorita vuelvo, chicos Chicos, espero que se hayan divertido Que hayan disfrutado el video Que se lo hayan pasado muy bien La verdad Yo me divertí demasiado Esto es parte de Puerto Vallarta Está de este lado Y pues suscríbanse Denle like Compartan Para que más gente nos vea Espero que se escuche mi voz Este Y pues No tengo otra cosa más que decir Que gracias Suscríbanse Denle like Gracias a todos los que se están suscribiendo Gracias a toda esa gente Que le están gustando mis videos Por los comentarios Y todo lo que me dicen Se los agradezco mucho Nos vemos en otro Viajando con el Mike Esto fue Puerto Vallarta